Con los sonidos de las ballenas yuartas y el tamaño de nuestros mamíferos junto a uno de sus ballenatos Yo creo que más de uno ha venido a Buenaventura a ver las ballenas yuartas en el momento en que están dando a luz a sus ballenatos o en el momento que vienen a darles de comer y no había esculturas ni monumentos para ellas ni para toda la gente que realmente vive de ese ecoturismo así que estamos haciéndoles un gran regalo con este monumento a la ballena yuarta Desde el fin de semana anterior Buenaventura cuenta con este monumento que es todo un tributo a uno de los milagros de la naturaleza que visita el Pacífico colombiano Esto ha sido un aporte de todos Oímos y escuchamos el sonido que ellas emiten y sentarse uno aquí a esta hora con esta brisa, con este sol cayendo Miren la hermosura del atardecer que hoy nos regaló Diosito Adiós, mil gracias Este es todo un punto de encuentro para propios visitantes Que todos los turistas, los visitantes, los propios, las personas que lleguen aquí se lleven un recuerdo bonito especialmente porque cada año nos visita a nosotros esta hermosa ballena yuarta que viene aquí a procrear, a mostrar alegría con sus cantares, con sus saltos, con sus brincos Para algunos es un sueño hecho realidad Era algo que veníamos soñando hace mucho rato Gracias a la gobernación, al esfuerzo de algunas instituciones se pudo lograr Y hoy pues es magnífico tenerlo, es un homenaje no solamente a la ballena como lo decía la gobernadora sino también a todas las personas que utilizan este recurso, que utilizan esta especie para hacer su trabajo Este monumento queda justo a la entrada del muelle turístico Y desde allá en este espacio los esperan para tomarse una foto en este monumento más grande en el mundo a una ballena jorobada ¡Gracias!